y buenos días amigos y con otro capítulo de horizon 0 down bueno creo que nos quedamos haciendo una secundaria y vamos a coger materiales porque necesitamos pequeñas pero robusta me servirá 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 a leer a leer en built Pero es de allí vamos 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 a recolectar lo que más podamos Y una de estas Bueno amigos ¿Qué tocaría hacer por acá? ¿Qué nos van a mandar a este jabalito? ¿Qué nos van a mandar a este jabalito? ¿Qué nos van a mandar a este jabalito? Aquí acaba todo Debe ser el campamento de Brum Tendré que acabar con los vigías ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sangre, pero no hay cuerpo. Tiene que haber algo más. Unas gotas de sangre parecen conducir fuera del campamento. ¿De quién será este cuchillo? ¿Alguien atacó a Brom con él? Parece más sangre. Conduce a otra parte. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver dónde nos lleva el rastro. ¡Vaya! Un cubo. Me preocupaba. ¿Llevaron la sangre al campamento? El rastro de sangre acaba aquí. Pero también debería haber huellas. Pero también debería haber huellas. ¡Suscríbete! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Dónde quedaron? La necesito Acá Muy bien No se echará a perder Sigamos Sigamos, sigamos a ver qué pasa con este rostro Creo que... Oh, se acabó acá Ah, no, pero ya La verdad no tengo ni idea Pero estoy siguiendo estos rostros A ver, está dando una idea que nos toca hacer Agachamos Sin munición no sirve de... Como siempre, como siempre Vamos a coger las cajitas Que son gratuitas Más adelante las vamos a abrir Vamos, sigamos... Sigamos el rastro, sigamos el rastro Pero vamos a comernos a este pavito No tengo ni idea Que cabeza tan bonita Y el cuerpo en lechona para la gente El platico a 1500 A nombre de Aloy Bueno, vamos a meterle la mano aquí al chatarrero Serían fascinantes Si no me estuvieran buscando Hay dos Hay como cuatro Hay cuatro y... Hay dos Hay dos Hay dos Un recorrer Hay dos Questa Hay dos Hay dos Hay dos Y golpe crítico Bueno, vamos por las vigías Que son los que son los más escandalosos Parece que era un vigía La persona, si es Braum, sin duda sabe cómo manejar una lanza La persona, si es Braum Toda precaución es poca Estoy enredado con esta misión, pero bueno Vamos a seguir las huellas adelante no llega ¡Gracias! 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 vamos a acabar esta misión y voy a hacer un que después de esta secundaria vamos a ir a caps para que tengan presente que toca ser por aquí alguien me habló no están donde están en que en que en que los espacios los espacios aunque ...los suministros del botín ¿Por qué llevárselos para luego tirarlos por ahí? Sí creo que está acá arriba ¿Quién es? Ah, ok, ya, 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 está acá arriba ¡Uy, qué salto a lo oír! ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, bueno, creo que yo lo vi, yo lo vi Vamos a ver qué nos dice Pero bótese polla, bótese de cabeza ¿Qué quieres? Quiero que te alejes de ese borde, Brom No, déjame en paz ¿No ves que necesito tiempo para pensar? ¿Cómo se supone que voy a pensar Cuando todos me están gritando? ¿Qué hacemos con este hombre? Debería caerse Y de cabeza para que afine Para que aprenda a ser correcto Pero no, alguien es así Bueno, vamos a ver qué hacemos acá Con tantas voces por oír Te dolerá la cabeza Te prometo que mi voz era suave y reconfortante Ah, suave Como la de Lara Ha pasado mucho Años Sí Sí, yo Escucharé Así me gusta Ahora dime ¿Qué te atormenta? Los espíritus de los olvidados Almas maldecidas por la madre Sus voces No me dejan en paz Quieren que haga cosas Herir a la gente Si vuelvo con los Nora Podrían obligarme a hacerle daño a Lara Pero yo Me mataré Antes de que eso ocurra ¿Y tienes que hacerles caso a los espíritus? Me están hablando ahora mismo No me dejan nunca Ellos cuidan de mí Me hacen compañía Me ayudan Menos cuando gritan Como cuando aquel cazador me derribó Pórtele la cabeza con una roca Y tú dices Está bien Bien, bien, bien loco este man ¿Estás vivo? Eso sí le faltan muchas cosas Bueno, hermana Alabada sea la madre Siento haberte seguido Pero tenía que asegurarme de que estaba bien No No, 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 no No Por favor, hermana No puedo protegerte No necesito protegerme de ti, Brom Pues si quiere le damos un flechazo a una porra a Blom Para que se arregle Deme que eso Sí Lo mismo pasó antes No No quiero hacerte daño Brom no está listo para volver con los Nora Pero no creo que te haga daño, Olara Hay un lugar en el que puedo vivir Una cueva en la montaña de la madre Podrías ir a visitarme Siempre que me mantenga fuerte Te lo harás, Brom Gracias, Eloy Yo me encargo de Brom Que camines en el recuerdo eterno de la madre Y los olvidados te dejen en paz Bueno, hemos sacado esta misióncita secundaria Ahora mide la experiencia que nos dan Mil de experiencia y una caja Bueno, algo es algo Ahora vamos a ir al búnker Listo, muchachos Entonces, marquemolo Y miramos que clase de búnker es Vamos para allá, muchachos Creo que voy a intentar una cosa O sea, creo que me dieron para manipular las máquinas Voy a intentarlo con ese que está allá A ver, qué mierda Calopadores Puedo probar el controlador con ellos Debo ser silenciosa No he llegado hasta aquí para que me aplaste un rebaño asustado Aquí voy Creo que con esto vamos a poder manipular Funcionó No es hostil Eso es Buen chico Eso es Ya 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 Que venga Debería intentar controlar otra clase de máquinas Creo que puedo manipular el dinero Pero seguro que les encuentro un oso Que bien Que bien, que bien Tengo que intentarlo con todas Vamos a ver Por el momento voy a entrar aquí a esta cueva Creo que fue donde cayó de niña Creo que sí Allá vamos Este viejo lugar Llevo años sin pisarlo Me pregunto que habrá Creo que aquí había otra Célula de las que le hablé En el video pasado Póngales cuidado Vamos a matar esta ratita Creo que no habíamos podido entrar Porque no teníamos Esto Y ahora sí Vamos a ver ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? Los vi haciendo fila en la sala común Como un canado en el matadero Esto es un audio, un audio A ver qué nos cuentan Una exclamación Y si hago sentir mal A quien encuentre esto Pues lo siento Ya no le debo Nada A nadie Uy, como dije en el video anterior Este man estaba desesperado Y se pegó un tiro Algo tuvo que haberles pasado Para impulsarlos a Suicidarse en solos Vamos a seguir buscando Información Directora Evans Miren lo que les habla Creo que es la otra célula Otra célula de energía de esas ¿Pero qué hago con ella? Bueno, esto es como Datos es Texto Misiones Está interesante Pero aquí hay otra cosa Muy bien Muy bien Acá fue donde De niña Encontramos el foco ¿Se acuerdan del muertecillo Que le daba la luz? Estamos A cerrar Pues Miren Miren Y a lo mejor es lo único que necesito, ¿sabes? Ese momento cuando se abrió la puerta y estabas ahí con ese vestido retro y esa forma de sonreír tan tuya Tuve que apartar la mirada para que no lo vieras Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra deuda O sea, muerte Lo siento, me falta práctica Y estas medicinas de Chaná son tremendas Bueno Ok, desde el principio, chicos Santa María, Madre de Dios Si, piso una atención como estaba como estaba él rezando que se le había olvidado Yo creo que ellos pasaron mucho tiempo acá en este bunker y se les estaba olvidando estaban desesperando creo que no podrían salir por alguna situación o algo Y... y que... creo que ya había mucho tiempo bajo tierra creo que estaban bajo tierra Miren mi montura mi caballito pero pues no me gustaría andar en ella porque pues dejaría de coger muchas cosas que hice acá pero me gustaría ir como no sé me provoca ir como a pie mejor como corriendo bueno vamos a hacer este el caballo vamos a ver por eso no me gustaría ir a calle porque tengo que matar animales y coger casi 100 caballos no lo vamos a poder hacer pero lo voy a hacer a ver cómo se comporta acá por donde vamos a ver por acá pues si es como para tramos largos y cuando tenga todo lleno sería como bueno andar en él por lo momento no me llama la atención mucho cuidado más cerca más ¿Barl? supongo ¡Haloy! la marginada que ganó en la prueba así que sobreviviste a tus heridas la matriarca Tirsa me dijo que sabrías el camino a Meridian ¿la capital del Solminio Karya? ¿buscas el exilio? no a un traidor llamado Olin las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo entonces deberías ir al norte a Corona de Madre si logras llegar habla con Marea te señalará el camino ¿si logro llegar? el camino es peligroso desde la masacre de la partida de guerra no hay patrullas y nuestras fronteras están desprotegidas no tenemos a una cacique que nos dirija ¿no es el trabajo de Resh? bah más que nada porque Sona desapareció iría a buscarla yo pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida y eso hago que le decimos que le decimos no sé si seguir hablando con él vamos a irnos de una a la misión no importa debería irme ya ya que si ustedes quieren ustedes pueden darle para que ni lo que hay más allá podrías de paso buscar a Sona la tribu necesita su liderazgo iría a buscarla yo si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio su última ubicación la partida de guerra fue masacrada en una parte buscosa frente a Sed del Diablo a este lado del río podría seguir su rastro desde ahí fue a buscar a los asesinos de la prueba mataron a nuestros seres queridos e intentaron liquidarte lo sé Barrel veré qué puedo hacer bueno vamos a ver eso es una secundaria un galopador no creo que no, no no ataques viene conmigo ¿cómo es posible? es difícil de explicar es algo que descubrí ya veo que la diosa te proteja toda mi vida la he pasado en el abrazo el mundo se ha hecho más grande y más peligroso más peligroso l dobleto así Bueno, yo creo que voy a recoger un poquito de material Fabricar Creo que voy a dejar la montura por acá Creo que no va a seguir más en ella Voy a recolectar cosas que necesito Vamos a matar máquinas que necesitamos Eso llamó solución No, no, no Aquí veo otra secundaria Vamos a cogerla Vamos a ver qué nos dicen Este loco que está acá mirando la vida Nunca se ha mojado y pendejo Ay, mira la loca Bueno, vamos a ver qué nos dicen Bueno, amigos, pues vamos a ver qué tal son Vamos a ver qué, cómo pinta Tengo que irme, Crane Está bien, ten cuidado, sobre todo si vas al norte No olvides visitar los terrenos de casa si quieres entrenar Pues vamos a ver qué tal son No olvides Sigue lloviendo Las botas se me mojan Vamos a ver que se tratan las pruebas Dicen que son chungas Vamos a ver Que son muy buenas Vamos a ver que nos dicen por acá Prendamos la hoguera ¿Ah, sí? Entonces quizá podamos hablar sin tapujos Represento a una organización en Meridian La Logia de Cazadores Quizás seas la clase de persona que buscamos Solo por dejarlo claro Háblame de las pruebas La Logia de Cazadores ofrece pruebas en terrenos de caza por todo el mundo Y en ellas, los cazadores prueban lo que valen ¿Qué ganaré si las completo? El orgullo de tu logro Y algunas marcas Dependiendo de cómo lo hagas ¿Qué herramientas? La caza no consiste en solo usar el arco Lo verás cuando empieces Elige tu prueba Y te explicaré cómo funciona A ver, creo que vamos a hacer Prueba de piezas sueltas A ver, ¿de qué se trata? Demuestra tu habilidad con el arco y las flechas Disparando al lomo de los pastadores lo más rápido posible Estoy impaciente por ver lo que haces Tú me dices Bueno, vamos a darle cañita Tocarle al lomo de los pastadores Pero no hay un carajo nada Ya no hay un carajo nada Ya no hay un carajo nada Ya no hay un carajo nada Por ahora, debo apartarme de su camino Por ahora, debo apartarme de su camino ¡Suscríbete al lomo de los pastadores! ¡Suscríbete al lomo! Ah, lo perdí. Bueno, vamos a repetirla porque creo que no la conseguí hacer. Esto acabamos, no es lo más rápido posible pegarles a los depósitos que tienen en la espalda. Creo que en un debido tiempo y no me fijé que tiempo era. Bueno, vamos otra vez. Te ganaste un sol completo a la primera. Mejora tu tiempo y podrías ganar un sol abrazador. Bueno, vamos a repetirla porque quiero ese sol abrazador. Vamos a ver. Demuestra tu habilidad con el... Esa me gusta. Baja por una cuerda y te... ... y me gusta. No, lo peguen. 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que son... ...diez... ...veces que no se va a pegarle a un bichos... ...y creo que no lo conseguí... Todavía no es... ...no, ¿quieres par... ...demuéstrate... ...esa es buena... ...el tiempo empezará... ...cuál... ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Váyanse! ¡Gracias! 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 Bueno, creo que la completamos. Vamos a ver qué hicimos... Un sol abrazador Te felicito Esta prueba medirá tu habilidad Para usar el entorno en tu favor Dispara los troncos Para que caigan y aplasten a las máquinas Recuerda que puedes usarlas Perfecto Tomaré tu tiempo cuando bajes por una cuerda Tomaré tu tiempo cuando bajes por una cuerda Debo encontrar la forma de sabotear las máquinas Debo encontrar la cuerda creo que ya la hice creo que ya la complete vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar esta prueba requiere que derribes apastadores con cables explosivos necesitarás la aturdidora carga y munición para lograrlo quizá mi amigo los tenga de oferta debería irme vuelve al estar lista vamos a comprar la cables explosivos aturdidora carga yo no la tengo cables eléctricos aturdidora la tengo pero pero no tengo cables cables carlos 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 Acá Este Tocaba comprarlos ¿Vamos? No No Ok Ay Dios Dios Vamos a ver No No está Va a tocar comprarla No 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 No